Mi vida por Ner'zul, solo deseo servir. No puedo invocar el destino a esta sellada. Me inclino ante tu voluntad. Los condenados están listos. ¿Qué ordenas? ¿Dónde se derramará mi sangre? No puedo invocar ahí. El destino está sellado. Los condenados están listos. Tener que alimentar. Solo deseo servir. Obedez como un gusto. No puedo invocar ahí. A tus órdenes. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Me inclino ante tu voluntad. Así se hará. La invocación se ha completado. Necesita más oro. La invocación se ha completado. Cuartos. Yo dar miedo. Yo comer cerebros. Mucho amarillo. El palto queda sellado. Se me ha agotado la paciencia. ¿Dónde se lo puedo avisar ahí? Como ordenes. Mi venganza es puya. Siente mi cólera. Mi venganza es puya. Yo soy la oscuridad. Se me ha agotado la paciencia. Se me ha agotado la paciencia. Que empiece la batalla. Siente mi cólera. Fornerturn. Llamadas. Se me ha agotado la paciencia. La invocación se ha completado. Por fin. Por el rey exánime. Mi venganza es puya. Por el rey exánime. Yo soy la oscuridad. Que empiece la batalla. Como ordenes. O te apartes o te aparto. Mi venganza es puya. Yo soy la oscuridad. ¿Qué pasa? Se me ha agotado la paciencia. Llamadas. Yo soy la oscuridad. ¡Epa! Por fin. Por fin. Que empiece la batalla. Como ordenes. O te apartas o te aparto. Mi venganza es puya. Llamadas. Vivida por Nerthul. Se me ha agotado la paciencia. Por el rey exánime. Espero. ¡Epa! Por el rey exánime. ¡Epa! Por el rey exánime. Por el rey exánime. Por el rey exánime. Llamadas. Has llamado. Por mi. Yo soy la oscuridad. El rey exánime. Lo hecho hecho está en la llegada. Mi venganza es puya. Siente mi cólera. Por fin. Se me ha agotado la paciencia. El rey exánime. Por Nerthul. Llamadas. Obedezco. Mi venganza es puya. La instrucción se ha completado. Que empiece la batalla. Yo soy la oscuridad. Como ordenes. Se me ha agotado la paciencia. El rey exánime. Se me ha agotado la paciencia. El rey exánime. El rey exánime. Siente mi cólera. Por fin. Yo soy la oscuridad. Que empiece la batalla. Pasará abierta una brecha en la base. ¿Qué ordenas? Mi venganza es puya. Solo deseo servir. Me inclino ante tu voluntad. Llamadas. ¿Qué pasa? Se me ha agotado la paciencia. Llamadas. Por el rey exánime. Están atacando nuestras fuerzas. Tienen que alimentar. Mi venganza es puya. Mejora finalizada. Forger Zul. No hay suficiente mana. Se me ha agotado la paciencia. Yo soy la oscuridad. No hay suficiente mana. Se me ha agotado la paciencia. Que reine el terror. Se necesita más oro. Y amada. Se ha despertado. Mi venganza es puya. Yo soy la oscuridad. Yo soy la oscuridad. Yo soy la oscuridad. ¿Qué pasa? Yo soy la oscuridad. Yo soy la oscuridad.